En el reporte diario del CEDES de Cochabamba se dio a conocer que un trabajador del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcanterillado, CEMAPA, está entre los 59 casos positivos de COVID-19. Sí, se tiene conocimiento, se está haciendo la investigación de contactos todavía, aparentemente es un paciente confirmado, por eso estamos haciendo el seguimiento correspondiente. Pero ese dato, por ejemplo, no es para discriminar a la gente, por favor no se lo tome así, es un paciente que por mala suerte, digamos, ha salido confirmado para el laboratorio y lamentablemente tiene que seguir su curso de la enfermedad y no estamos viendo condición crítica en el paciente, por lo cual se ve que va a haber una evaluación favorable. Si bien la cifra de contagiados en Cochabamba no aumentó, se aguarda los resultados de cuatro sospechosos. 705 casos descartados ya por laboratorio, tenemos hasta ayer cuatro sospechosos más para la vigilancia epidemiológica, cinco fallecidos hasta la fecha, siete recuperados. Tenemos una tasa de letalidad actual para este día, hasta este día, 8.5% en positivos. Asimismo, se informó que el fallecido que fue encontrado en una comunidad de Ironcoyo dio negativo a la prueba de coronavirus. ¡Gracias! ¡Gracias!